Nosotros no adherimos en absoluto, no tuvimos la oportunidad de expresarnos internamente en este sentido, por eso es que tenemos que salir a hacer esta aclaración. Por supuesto que nosotros somos defensores a ultranza del sistema cooperativista y sobre todo en el hecho de las cooperativas que brindan servicios públicos. Pero nos parece sumamente apresurado salir a emitir una opinión sobre la intervención de algunas cooperativas hermanas cuando no han recibido aún ningún tipo de notificación oficial. Nos hemos enterado a través de trascendidos de que el INAES, el órgano máximo de control de las cooperativas, ha pedido al juez federal de Rawson que proceda a la intervención de la hermana cooperativa de Trelew, pero como no existe aún desde el juzgado ningún tipo de comunicación con la cooperativa, desconocemos los alcances de esta intervención, desconocemos el tiempo de intervención, los motivos de la intervención y qué tipo de intervención sería. O sea que es un poco apresurado salir a manifestarse en este sentido, siendo que una vez recibida esta comunicación, la cooperativa de Trelew tiene métodos judiciales para revertir esta situación y si así inclusive siguiera adelante sobre temas ciertos, uno puede salir a emitir su opinión. Y sobre la intervención a la cooperativa de Esquel y Trevelin, poco podemos opinar cuando lo único que hay, digamos, visible es una opinión del señor gobernador, la que respetamos absolutamente, pero que hasta tanto no haya comunicaciones oficiales, no tiene mucho sentido salir a emitir opinión al respecto.